Música Eso es lo que pido cuando yo me muera Música Yo no quiero lujo ni me par de agujo No quiero una taza que valga millones Lo único que quiero es cantarte canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Música Yo no quiero llanto, yo no quiero caer